Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, recuerdo más Garúa Solo y triste en esta acera va este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra Garúa Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar ¡Gracias por ver el video!